¿Cómo estás querido? No quisiste mencionar a la América. Señorón, mi César y George, todos, un placer estar aquí con ustedes. Sí, esta victoria de Santos es contundente, es fuerte, y yo creo que es un golpe duro para Cruz Azul porque perdiste contra el América, entonces, ¿en dónde estás? ¿Cómo se te puede juzgar? Eres un equipo que los partidos que le había ganado a Juárez, que le había ganado a Mazatlán, entonces se te juzga por ese lado, o se te juzga con la victoria que sacaste en Tigres, con un gol en la propia puerta de Reyes, o ¿cómo se te puede juzgar? O sea, un equipo que está no muy sólido. Ceci, me da mucho saludarte, profe. ¿Cómo te va? Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Ya se ve la mano de Nacho Ambriz? Primero te saludo y luego, ¿no? Y saludo al muñeco, un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. ¿Sabes lo que me gusta de Ambriz? Es que el tipo se casa con una idea y no se mueve de ahí. No se preocupa por el equipo rival. Si el equipo rival juega con cinco, si el equipo rival juega con cuatro, el tipo le da la confianza a los jugadores y a partir de ahí empieza a tener una idea a su equipo. Sacar la pelota limpia de atrás, aunque hoy batalló un poquito al inicio del juego, pero nunca fue capaz de emparejar en cinco, por ejemplo, como juega el equipo de Cruz Azul. El tipo siguió con sus cuatro defensores. Hoy juega 4-1, 4-1. Dejó a Mariscal por delante de los cuatro de atrás y a Osejo por delante de los cuatro volantes interiores que jugaron dos interiores y dos por afuera. Digo, me parece que mejora mucho Doria. Empieza a levantar su nivel. Hoy Acevedo ataja un penal. Y hace un atajadón brutal también. Entonces, muy dinámico primero, pero con una idea clara de lo que quieren hacer. ¿Sabes qué, Eddie? Tiene muchos jóvenes. Sí. Y eso es bueno. Claro que es bueno. Es un equipo muy ligero. Yo creo que es de los que mejor trabaja con Chavos, junto con el Pachuca. Algo que hacía muy bien el Atlas, pero que dejó de hacerlo. Que había dejado de hacerlo el equipo de Santos. Sí, pero me parece que está volviendo a esa fórmula que tan buenos dividendos le había dado cuando veíamos la primera de Rotondi a una muy buena atajada del arquero Acevedo, que hoy vuelve a mostrar el nivel que nos había maravillado a todos. A todos, como mexicanos y a todos. Y que incluso lo poníamos ya como el sustituto natural de Memo Choa. Sí, 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 un atajadón. La verdad es que no va tan angulado el disparo, pero va muy fuerte. Es un penal. Hay que pararlos. Y pues de alguna forma... Pero se queda con la pelota, muñeco. Se queda con la... Por eso, es lo que digo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque va un cañonazo y eso es muy difícil de quedártelo, de no dar rebote. Aquí otra. Otra. Que está así un poquito recostándose también. No le vamos a llenar de flores, pero sí es un arquero que está seguro, que está bien allá. Y otra más. Esta sí es buena. Sí, sí, sí. Y era en el momento en el que Cruz Azul era más poderoso. Estaba encima de Santos. En el primer tiempo tuvieron 11 remates. O sea, en verdad era un dominio superior de Cruz Azul. Ve este también, se va por fuera, pero por cositas no estaba entrando el gol. Ahora, hay jugadores de Cruz Azul que se distraen muy fácil y que no están en el juego. El caso específico de Edita, que tiene una plancha tremenda, se ve expulsado, pero venía regresando. Venía regresando de una expulsión de tres partidos. Entonces, a ver, Ceci, como directivo, yo creo que la directiva tiene que tomar cartas en el asunto y multar a este muchacho de forma económica, porque solo ahí les duele. Sí, depende mucho, Jorge, me parece a mí, del tema de la intención de la jugada. Viste que al final, sí. Baile metió un planchazo para la ciudad. O sea, la verdad, ¿no? Y con mala hazaña. O sea, eso no se ve bien. Porque tú puedes ir a cubrir el pase que quería hacer el jugador de Santos con el pie plantado, pero no de esta forma de ir al talón de Aquiles. Sí, este es un golazo. No, no, este es un golazo. Esto es lo que le da al equipo de Santos, al equipo de Nacho Ambriz, la confianza. A partir de ahí, ¿no? Un equipo con mucha velocidad, desequilibrante, que te roba la pelota y que es muy eléctrico a la hora de atacar. Esa es la verdad. Muy ligero. Muy ligero. Entonces, digo, al final del día termina siendo este gol y esto me parece a mí que es lo que abre el partido al final del día porque Cruz Azul tiene que ir a buscar el juego y va a dejar espacios. Normal. No, ¿por qué? Porque tiene la carga de ser el equipo que va como líder. ¿Estás de acuerdo o no? Vas a ir a buscar el partido y ahí es donde deja, ¿no? Muchos espacios y después este muchacho se equivoca. Aparte, yo hay cosas, Jorge. Está viendo el tobillo. A ver. Mira, 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 mira. En verdad eso es mala leche. Por eso, pero hay cosas que yo no entiendo qué es. ¿Cómo puedes hacer un foul de espalda? El tipo está de espalda, no te puede hacer daño. A ver, muñeco, está de espalda, está mirando su arco. Es hasta cobarde. No, y esto es lo que todavía está peor. Se sale aplaudiendo después de venir de que ya te expulsaron tres partidos. Haces esta tontería y te sales aplaudiendo. Hay cosas que son... Por eso lo que dices de que la directiva le juzgue de otra manera. Este es otro golazo. Yo creo que lo tienen que multar, ¿no? Este es otro golazo. Golazazazo. Sí, porque hoy se acompaña bien Santos, porque hoy hace un fútbol vertical, dinámico, de mucho acompañamiento. Correcto. Intentando robarle, lo que es difícil, la posesión de la pelota a Cruz Azul y lo termina consiguiendo. Correcto. Porque si un equipo tiene la pelota del fútbol mexicano, es Cruz Azul. Hoy se la quitó Santos. Pero hay algo bien importante que es ocupar los espacios útiles donde Cruz Azul te deja esa posibilidad. Y hoy Santos lo hizo, pero lo hizo a máxima velocidad. Y en el fútbol hoy, lo que es la velocidad, ¿no? ¿No? ¿Cómo te digo? Ocupando los espacios se acabó. Es muy difícil de marcar. Hay jugadas en el fútbol que son dificilísimas de marcar. A mí que no me venga, Nedy, con el cuento de que hay equipos que se acomodan mejor con un hombre menos nombre. No, no, no. En el fútbol actual tienes que competir 11 contra 11 si no te comen el mandado. Y lo hemos estado viendo en la Liga MX, equipo que se le va a un jugador expulsado, va a perder el partido, lo vimos con San Luis también. Pero en tu pregunta inicial de que si ya se ve la mano de Nacho Ambriz. No, 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 no.